Si buscas pisos para tu casa a precios bajos, ya los encontraste. Contamos con grama artificial desde 1.35 el pie cuadrado. Pisos de laminado desde 89 centavos el pie cuadrado. Pisos 100% contra el agua desde 1.79 el pie cuadrado. Alfombras desde 67 centavos el pie cuadrado. Somos Riberas Floor Coverage, la bodega de pisos más grande de todos los ángeles. Crédito disponible hasta por 12 meses sin intereses. Visítenos en nuestras dos locaciones o en riberasfloor.com Gracias por ver el video.